El niño rapero, neutro short y la relata Pasan los minutos, se me van las horas, se escapan los días Extrañando una felicidad que antes conocía Cuando jugaba y reía sin saber de sentimientos Pero se espumó, se fue, como el humo se va en el viento Ahora tan solo me encuentro y aún después de los que a la escuela se dirigía Su madre la crió sola, pues su padre nunca estuvo Sin embargo, lujo, sin lo necesario, siempre tuvo La madre habla con Andrea, pues quiere hacerla entender Que es el cerebro y no la virginidad, lo que te hace mujer Que por qué se maquilla tanto, a quién se quiere parecer Y sobre todo, te recuerdes siempre, ningún hombre es bien Y eso perdido, eso entró colomando muy rápido A cien millas por segundo, en verdad se imagina que es el protagonista del mundo Tiene un padre policía, que no ve todos los días Porque anda en la vía, matrajeando pa' cuadrar comida Mala junta en el liceo, lo esperan a la salida Porque él se siente una larga También noto como tiemblan tus dedos ¿Quién es el tipo de la bata? Yo no sé de qué se trata, pero estar tú y sentirme seguro puedo Siento que algo me corta la respiración Mamá, ¿qué está pasando? Explícamelo por favor Mucho dolor aquí en mi espacio, mi corazón va despacio Ya vio que todo lo que esperaba era una ilusión Ahora estoy dentro de una bolsa en la basura Igual que amo full mamá, aunque haya sido tan dura Está en su casa sentado y en el cuarto de al lado El padrastro golpea a su madre emborrachado Varias veces he observado este acto de cobardía Tanta infotencia sentía que no la resistía Va a la cocina y toma un arma blanca larga Una inhalación amarga y lo apuñala por la espalda Huye desfavorido con miedo y arrepentido Pa' matar a ese maldito me sobraba un motivo Decía el chico, más o menos a la hora pico Seguía en su paseo hacia la casa de un amigo Del otro lado de la avenida lo espera la muerte ¡Gracias!